Hola amigos de Youtube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy vamos a hablar de cómo hacer guías para corte recto con la cerra circular Vamos a hacer dos guías, un super deslizador Ya había hecho uno en mi anterior canal, en el de cocosa.com Esta es una versión mejorada, una versión 2.0 Y voy a hacer otra corta, digamos, para poder cortar simplemente puntas de palos y cosas así En perfecta escuadra Para la primera guía que voy a hacer, uso unos pedacitos de contrachapado, plywood, terciado Este tipo de madera que la verdad que está hecha con varias láminas puestas en distintas posiciones Y luego se prensan y se encolan Voy a usar retazos, estos son proyectos ideales para poder usar los desperdicios que nos quedan de otras Entonces lo que hice fue simplemente dos maderas cortadas Le puse un poco de cola y un par de tornillos y creé una regla T No sé si se acuerdan, muchos que hicimos dibujos en la preparatoria del instituto Usábamos regla T, ¿verdad? Como parecías a esta Esta regla T, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde precisemos cortar, la vamos a calzar Y la vamos a usar de guía para nuestra sierra circular De esa forma nos va a permitir cortar bien derecho ¿Por qué? Porque no nos vamos a apoyar en la guía Ahora, voy a proceder a hacer el primer corte Y aprovechando el primer corte, voy a hacer una segunda guía para cortes pequeños Que va a ser una... Me voy a fabricar mi propia escuadra rápida Digamos, aquí, donde vivo yo en Chile No encontraba escuadra rápida Y la tenía que traer por internet Entonces lo que estoy haciendo es con una escuadra de metal Me dibujo como serían las cuadras rápidas, ¿verdad? Y este corte tiene que quedar muy recto Por eso voy a usar mi otra guía En el primer corte Ahí estaría el primer corte Me voy a llevar un poquito de... Del material aquí Y después ya siempre me va a quedar Este borde va a ser el que voy a tener que alinear con la línea donde quiero cortar ¿Verdad? Y lo bueno de estas cosas que... Podemos hacer cosas como la que voy a hacer ahora Porque como es madera y es madera de descarte y tal Hay que fijarla con un tornillo para evitarme el tener que salir a buscar una prensa Como siempre que usamos la celda circular Es importante la protección visual También podríamos ponernos protección objetiva ¿Ven ahí? Esto es lo que me importa La verdad que el corte ya ha quedado bastante... Ahora lo que voy a hacer es cortar esta otra línea Para que quede bonito En realidad podría dejarlo así para lo que lo quiero Pero bueno, la idea es que se parezca una escuadra, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer Bueno, esta otra línea la voy a cortar a pulso Porque en verdad... Es con otro pedacito de contrachapado que tengo por aquí Le voy a crear esta pestaña Que quiero para luego poder ponerla en las cuestiones Entonces le voy a poner un poquito de cola Y le voy a poner un par de tornillos Y le voy a poner un par de tornillos Lista Mi escuadra rápida Entonces, ¿cómo funciona? Muy simple Me permite hacer las dos cosas a la vez Supongamos que tengo que cortar aquí Que me di, ¿no? Y ahí es donde quiero cortar Pues, ¿ven? Fácilmente la pongo Y marco como escuadra A su vez La quiero usar de guía Como tiene unos 18 milímetros Que es lo que tiene el contrachapado Simplemente la pongo en posición La puedo tomar simplemente con la mano Corto Perfecto Exactamente donde estaba la guía Ahora, como el corte lo hice un poco profundo Lo voy a repetir de otro lado Lo voy a alinear Ahí y listo Lo perfecto que quedó el corte Lo bien que alinea la guía Es muy simple de hacer Ya ven que son dos pedacitos Lo único que me importa es que esto nos quede exactamente bien a escuadra O sea, yo básicamente lo que hice fue copiar las cuadras, digamos De hecho, me quedó otra escuadra Porque la otra está lo suficientemente recto al ángulo Como para poder usarla O sea, al superdeslizador Voy a usar un corte De contrachapado fenólico De poco espesor Este tiene unos 9 milímetros La otra vez lo había hecho con una melamina No sé si se acuerda Era como de 15 milímetros Entonces, ¿qué pasa? Me queda menos hoja aprovechable de la sierra Entonces, esta vez elegí algo que fuera bastante firme Digamos, para poder hacer el invento Pero que por otro lado no fuera tan espeso Tan grueso Por otro lado no fuera tan grueso Entonces, lo que voy a hacer es Al medio le voy a colocar este juntillo que había cortado Para unas terminaciones de unas ventanas Ya, le voy a poner un poco de cola Y le voy a poner unos clavitos ¿Verdad? Porque los clavitos chiquititos ¿Verdad? Porque los clavitos chiquititos No lo escopan ahí bien Para poder fijarlos Aquí lo único que importa Que esté super derecho Es lo que vamos a usar al medio día El otro no tiene por qué estar derecho Porque una vez que hagamos la primera pasada Lo vamos a cortar con la sierra Lo que sea el exceso Cosas a considerar que aprendí desde el anterior Como verán ahora lo estoy haciendo al medio Y estoy dejando dos lados para pasar la sierra También esto me va a permitir poder poner las prensas Si es necesario A un lado Y que la sierra no me llegue a tocar la prensa Si yo tuviera la prensa aquí Ven que la sierra no llegaría A tocar la prensa Con el otro Como yo no tenía tantos espacios Este lado Cuando ponía la prensa La prensa me molestaba con el motor de la sierra ¿Verdad? Por eso este ahora lo estoy haciendo así Ahora le voy a poner los clavitos Para que se le dé su lugar La prensa me molestaba Y se le voy a poner un poco retirada de la mesa Le voy a colocar la prensa Para que no se me mueva Lo otro bueno de este diseño Bueno y ahora agarré cualquier retazo que tenía por ahí ¿Verdad? Pero que si es de suficientemente ancho Este creo que me va a dar justito Se puede usar de ambos lados Es una diferencia también con el otro Entonces ahora nada Me afirmo bien Y siempre hago fuerza contra la guía ¿Verdad? Para que me guíe Co wordes Sí Co ho Lo otro bueno de esto Lo otro bueno de este状 Bueno, ahora para probar vamos a quitarle un par de centímetros a la mesa, marcamos dos centímetros aquí, marcamos dos centímetros aquí. Ya no es necesario hacer toda la línea, digamos, porque el borde de mi guía va a ser justo donde va a pasar la hoja, entonces con que alinee el borde en el principio y en el final voy a poner las dos marcas, pongo la presa, estaría bien poner una presa del otro lado, aunque tampoco es necesario, y ahora nada, simplemente de vuelta contra la guía y a cortar. Y ahí tengo mis dos centímetros menos de mesa, ¿verdad?, en un corte que quedó perfectamente recto. A ver si se aprecia, no hay luz en el corte, está perfectamente recto, mucho más recto que tenía del otro lado, pero igual está bastante. Bueno, ahora, ¿qué más le podemos hacer? Como les decía, la podemos pintar, le podemos poner un poco de cera, en verdad, nada de eso es extremadamente necesario. Pasarla por el otro lado para que esto quede perfecto, pasarla un agujerito aquí para colgarla, y lo otro que podemos hacer es del lado atrás, le podemos pegar unos discos de lija, de estos discos que se venden para las herramientas orbitales, y eso a qué nos va a ayudar, a que cuando la pongamos sobre la madera, si no tenemos prensa y nada, la estamos usando así nomás, no se deslice, no se mueva con respecto a la otra madera, porque esto es deslizar la sierra. Esto es lo que les quería mostrar, tres guías hicimos, verdad, super fáciles, nuestra versión modesta y casera de la escuadra rápida americana, la regla T, simple y fácil de usar, también la regla T la podemos, no tenemos por qué poner un tornillo, no se yo, la podemos usar con la presa, tranquilamente ahí, la podemos prensar, la podemos usar hacia un lado y hacia el otro, o sea, ahí hay que ver según lo que estamos cortando, verdad, y el super deslizador, el super deslizador este es lo más simple que hay que hacer, y realmente, sobre todo cuando son cortes largos, aparte lo podemos hacer lo largo que queramos, nos viene súper bien, y nos entrega un borde muy limpio, un corte muy recto, el corte la verdad, es muy limpio, muy recto, podemos tener cortes tal cual, como si fuéramos con una sierra de banco, con esta simple herramienta, es simplemente la sierra circular y un deslizador, nada más. Bueno amigos, si les gustó el video, no se pierdan más videos como este, todos los martes en el canal de youtube de maderareclamada.com, puedes darle like, compartir, comentar, que para eso estamos, la idea de esto es ideas y soluciones simples, y que todos podamos aprender un poco, ya, si tienes sugerencias, si te parece que algo se debería hacer distinto, comentámelo, que así crecemos todos. Muchas gracias por los minutos prestados. Gracias por ver el video.